La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Por unos besos que nos da su boca, que nos engaña con negra traición Aunque es humano, que ella sí lo quiera y lo prefiera casi tanto como yo Solo al pensarlo mi alma se revela, y si no es mío, nunca de las dos De mujer a mujer, lo lucharemos A ver quién vence, y así se queda con su dulce querer Y si me logra vencer en mi agonía Usar podría de mis recursos como tiene que ser Lo cojo en mis brazos ardientes, con besos de muerte Lo estrecho con fe entre mis brazos, y lo hago sentir Que de mujer a mujer, lo lucharemos Y así triunfante, con él me quedo, de mujer a mujer Lo cojo en mis brazos ardientes, con besos de muerte Lo estrecho con fe entre mis brazos, lo estrecho con fe entre mis brazos Tú me enseñaste a querer No lo recuerdas Tú me enseñaste a sentir No lo recuerdas Tú me enseñaste a llorar No lo recuerdas Tú me enseñaste a vivir No lo recuerdas Tus juramentos de amor Tus juramentos de amor No lo recuerdas No lo recuerdas Y nuestra vieja canción No la recuerdas Cuando te fuiste Cuando te fuiste de mí No lo recuerdas No lo recuerdas Y ahora que te vuelvo a ver No lo recuerdas 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 Cuando te fuiste No lo recuerdas 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 ¿Cómo poder olvidarte si a cada minuto me acuerdo de ti? Siempre en mis sueños te miro y en cada suspiro me acuerdo de ti La adoración de mi vida eres tú ¿Y cómo poder olvidarte si te amo así? No te dejaré porque un amor como el tuyo nunca, nunca yo tendré Música Y aunque pasen los años nunca te olvidaré Porque en tus brazos mi vida yo me siento feliz Que aunque pasen mil años nunca, nunca te dejaré Porque un amor como el tuyo nunca, nunca yo tendré Música A mí me pasa lo mismo que a usted Me siento solo lo mismo que a usted Paso la noche llorando La noche esperando Lo mismo que a usted A mí me pasa lo mismo que a usted Nadie me espera lo mismo que a usted Porque se sigue negando el amor Que voy buscando lo mismo que a usted Que voy buscando lo mismo que a usted Cuando yo llego a mi casa y abro la puerta Me espera el silencio Silencio de besos, silencio de todo Me siento tan solo lo mismo que a usted A mí me pasa lo mismo que a usted Me siento solo lo mismo que a usted Paso la noche llorando La noche esperando lo mismo que a usted Silencio de besos, silencio de todo Silencio de besos, silencio de todo Me siento tan solo lo mismo que a usted A mí me pasa lo mismo que a usted Me siento solo lo mismo que a usted Me siento solo lo mismo que a usted Paso la noche llorando La noche esperando lo mismo que a usted A mí me pasa lo mismo que a usted No sé por qué Con la distancia Todos los pensamientos El corazón se avivan más Será, será tal lo vez Esa fragancia Esa fragancia Que dejan en el alma Que dejan en el alma Las cosas que se van Que dejan en el alma El corazón El corazón Viajero solitario Se pregunta Esa fragancia Que dejan en el alma Que dejan en el alma Que dejan en el alma En un pueblito de España vi la divina flor, dueña de mi amor. La florecita bonita que es, nunca olvidaré, y a quien canto así, linda rosa perfumada, rosa de pasión, linda rosa codiciada de mi corazón. En un pueblito español, bello sol te vi, y al tener que abandonarte, triste me sentí, llevo una pena muy grande porque te perdí. Rosa de fuego, que nunca olvidaré, linda rosa perfumada, que bonita fue. Un día supe y con gran dolor, que mi linda flor se murió de amor. Lleno de pena, la rosa vi, y con gran pesar, dije triste así. Linda rosa y amalchita, rosa de pasión, pobre, pobre florecita de mi corazón. En un pueblito español, bello sol te vi, y al mirar sin luz tus ojos ciego me sentí, y en tus labios ante rojo, una flor prendí. Rosa de fuego, que nunca olvidaré, linda rosa ya marchita, que bonita fue. Rosa de fuego, que nunca olvidaré. Rosa de fuego, que nunca olvidaré. Rosa de fuego, que nunca olvidaré. Rosa de fuego, que nunca olvidaré, linda rosa ya marchita unamb shutdown.